Yo llegué a Cachipay en 1979. Turismo científico a través de la autonomía. Cachipay es el primer cultivo especializado en plantas serofíticas. Son todas las que tienen que ver con desierto. Tienen que aguantar temperaturas extremas, fríos muy bajos y calores muy altos. Y también que cuentan con poca cantidad de agua de lluvia. En este momento hay 4.600, incluyendo los híbridos. Yo llegué a Cachipay en 1979. Empecé un cultivo de plantas ornamentales, con begonias, con gloxinias, con violeta. Y poco a poco yo tenía siempre una afición para las plantas suculentas y los cactus. Y tenía una colección pequeña por un ladito. Y la gente fue mirando esas plantas y me preguntaba, ¿no me puede vender una de esas? ¿no me puede vender una de esas? Y al final terminé cultivando lo que más me gustaba, que eran las suculentas. Atendemos sábado, domingo y festivo. Se encuentran plantitas desde un centímetro hasta un metro y medio en este momento. Se pueden adquirir plantitas desde 1.500 pesos. Hay uno que siempre da risa y es el cojín de suegra, porque todo el mundo se imagina que es para sentarlas a ellas. Es bellísimo. Cosas que la gente ni se imagina que existían y causan mucha curiosidad. El Observatorio Astronómico Maximiliano Alzate es el primer observatorio en la parte alta de una montaña. Estamos ubicados en Cachipay, Cundinamarca. Un clima delicioso y una vista imponente, impresionante. En la parte más alta de una montaña es como la más significativa aquí de la región, que es el Alto del Moan. Y aquí en el observatorio lo que nosotros hacemos es todos los talleres de astronomía para poder hacer observación con telescopios, para poder ver constelaciones, planetas, estrellas, nebulosas. Estamos incentivando eso, el turismo científico a través de la astronomía. Estamos en redes sociales como Observatorio Maximiliano Alzate, tanto en Facebook como en Instagram, a través de WhatsApp del 301-313-3381, donde pueden hacer las reservas, pueden venir a hacer astronomía, pueden venir aquí a acampar, a quedarse, a hacer senderismo. Uno de los referentes turísticos del municipio de Cachipay es el Mirador del Moan. Es una de las montañas más altas de este territorio de la región y es uno de los límites también entre el municipio de Cachipay y el municipio de Anolaima, la cual es una reserva forestal. La leyenda habla del Moan, un monstruo peludo que fuma tabaco a las orillas del río Magdalena y que custodia los tesoros de los indígenas. Por ello, a este cerro se le puso ese nombre del Cerro y Cueva del Moan. Hay afirmaciones que el cerro es apático a grabar su imponente vista del Tequendam. Lo pudimos comprobar en esta visita, ya que una vez se prendieron cámaras, la nube cubrió exactamente el borde del cerro. El único monstruo aquí eres tú. Cosas extrañas y bellas de la naturaleza. Taller de Cerámicas Stoneware es cerámica de alta temperatura. Nosotros elaboramos vajillas, juegos de tinto, todos los accesorios utilitarios y decorativos. Nuestros principales clientes o el nicho de mercado al cual aspiramos siempre son restaurantes. Nosotros preparamos los esmaltes, hacemos todo de cero. Si alguna persona está interesada en tener algún proyecto de cerámica, colaboramos en todo el proceso. Dicamos clases, asesoramos a talleres también que están iniciando. Clases de esmaltes para talleres o estudiantes de cerámica. Y el nombre Stoneware es por la técnica de la cerámica. Digamos que en cerámica hay diferentes técnicas. De 1000 grados a 1100 más o menos, que se llama mayólica. Y hay otra que se llama Stoneware. Es una cerámica inglesa. Estamos ubicados en Cachipay. Llevamos seis años en el sector. La arcilla la traemos de acá mismo, de Cundinamarca, de Chía. Hemos estado haciendo un acercamiento con artesanías de Colombia para tener como una tienda virtual. Haciendo unos acercamientos también con la alcaldía para poder tener en una tienda de café que tienen en el parque, que es Café de Mis Amores, los souvenirs de Cachipay. Entonces estábamos trabajando, nosotros tenemos en las técnicas calcomunidas como para atacar los sitios turísticos de aquí de Cachipay. Cambio drástico, fantástico, único aquí dramático. Mi vida nueva está nueva. A Colombia, a Cundinamarca y a Cachipay en diferentes eventos nacionales e internacionales. Quedé como reina nacional del perbellino en el año 2015.